y que hay youtube bueno pues aquí haciendo el capítulo número 5 de beyond two souls en este caso nos quedamos en la prueba del entrenamiento hasta aquí vamos a probar si si la hicimos o no en el pinche entrenamiento entonces vamos a empezar a ver qué a ver cómo nos sale despacito despacito vamos a distraer al soldado con hayden chingados es todo chingado y agarren sin por qué eso es todo y wey y hasta de resbaladilla y todo el pedo es todo chingado sube tener las escaleras un poquito a poquito wey qué bárbara y ahora qué o hasta el otro hay cabrón dice un buen trabajo pero si no fuera un ejercicio ya hubieras muerto ajá que si no hiciera un ejercicio también él no estuviera muerto también felicitaciones se le hiciste bienvenida a la agencia bien hecho jory eso es todo mi vieja estuvo buena estuvo buena la pinche la prueba de del entrenamiento bueno ahora parece que vamos en él en el metro a ver qué estamos haciendo con este jaden la vamos a despertar yo creo despiértala ándale no seas huevona despiértate no manches despiértala que no sea pendeja órale dice que la deje dormir bueno vamos a hacer acá desmadre mejor órale órale qué más para acá nada ese güey ni se dio cuenta vamos a apagar la tele bueno y ahora qué chingados oh que no ha dormido desde hace tres días por qué o qué te la pasas de borracha y drogadicta no se crea quién sabe por qué no ha dormido a lo mejor porque la porque nomás se la pasa de fugitita vamos vamos parece que ya nos cayó la jura tenemos que avisar a yuri 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 que ya nos cayó la jura cabruna no manches yo también te dije que nos vienen nos vienen a persiguiendo no no se ella no es ella no manches qué pasa qué pasa quita todo de mi camino porque si no me van a venir agarrando aquí quítate quítate quítatelo de encima al güey sí sí, estoy crazy por la mierda jajaja mi madre rápido vamos a romper este pinche vidrio vámonos salte por ahí chinga ya nos agarró este güey quítate a la chingada güey no mames órale güey eso es todo yuri yuri como te llames vámonos vámonos yuri ahora sí se vino la hora de los putazos corre, corre, corre ahí anda otro güey órale güey a la chingada mame como se va a poder subir en un pinche en un tren de de estos así no manches está cabrón ay si me dio ay si me dio dale en la mano órale dale en los tanates al güey oh shit me está fallando me está fallando órale güey órale güey eso es todo chingado ya me estaba fallando valió madre pero sí sí me alcancé a escapar ahora sí son de amadre qué bárbaro ese güey ya está tiene poder parece superman anda se pareció a la pinche imagen de matrix vámonos eso es todo levantación si nos pusieron una madriza como sea que sea corre corre mejor si dice que sabe que es mejor que se vayan de ahí antes de que regresen porque si no a correr se ha dicho agáchate 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 eso es todo brinca media bajada está cabrón agáchate eso es todo ahora brinca eso agáchate muy bien good job para abajo eso otra vez para abajo me parece canción para abajo para arriba ahora sí vámonos 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 córrele porque ahora sí parece que ahora sí nos van a venir agarrando corre 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 no mames pues me están tirando balazos eso ya no así ya no se vale no mames ya no se echaron los perros eso no mames no mames por aquí corre brinca chinga ya no se echaron los perros del call of duty güey no mames son los perros del call of duty chingatelo chingatelo güey chingatelo orale este es otro juego perrito este no es call of duty quítatelo de encima orale chingado orale pinche patadón quítatelo quítatelo otra vez me agarró quítatelo quítatelo no mames pues si no soy un zombie güey no mames dale un pinche órale quítalo quítalo órale por lo que muy pinches salsitas anda 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 tú puedes chingado eso 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 es todo oh y si me agarraron oh es que no le le de ahhh hq unit 18 unit 18 le de una unidad especial es que se va en tu dirección ellos van a tomar el fugitivo en el cut le debería de haber mantenido detenido al pinche triángulo a liomar estoy por ti chingado espero que te disfrutes el viaje tienes que me fuera de aquí vamos a hacer oh mira este wey si lo puedo controlar dónde está más bien lo maté al wey creo abre la puerta eso es todo que hago que hago vámonos bueno hasta aquí vamos a dejar mejor este que es el quinto capítulo y pues nos vemos hasta el próximo nos vemos hasta la próxima youtube